Seguimos en la cuarta feria del cómic, hemos hablado con dos viñetas, hemos hablado con Colorín, que es un dibujante caricaturista, y vamos a hablar con una de las asociaciones que llevan cuatro años acompañándonos, que es la asociación Guardianes de Sevilla. Vamos a darle las buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa Luis? Mira, aquí estamos, otro año más. ¿Cómo está yendo el fin de semana? Pues la verdad es que bastante bien, tenemos las actividades de los talleres, hay un flujo bastante constante de público, y la verdad es que estamos bastante contentos, tanto por el todo recibido que tenemos aquí. Ahí tenéis, por ejemplo, el Jenga gigante, que aquí hay un par de pequeños jugando, a una que conozco de algo, no sé de qué, a otra que tampoco sé de que la conozco, y en fin, ¿cuántos son ahora mismo en Guardianes? Actualmente miembros totales, estamos rondando ya las 60 personas. O sea que es una asociación importante de Sevilla, a nivel de las asociaciones de juego de mesa, muy consolidada, que va a muchísimos eventos en toda Andalucía, incluso en España. Sí, además de juegos de mesa también llevamos talleres, concursos, realizamos actividades de rol, rol en vivo, y en breve tenemos nuestro evento en verano en el Alamillo, así que cualquiera está invitado a venir. Muy bien, como sabéis, perdón, sí. Sí, vamos, la fecha es el 24 de junio. En el Alamillo. Puede venir, sí, correcto. Pues como veis, aquí estáis, con Amas, con Papiloflexia, exactamente, hacerse... Los movimientos, y también para hacer embarcada, página, y después tenemos aquí el trivial, tengo yo preparado aquí para una partida de rol, tenemos distintos juegos. Bueno, como veis, nos faltan juegos y participación en la Feria del Comic, todos los niños, mayores y chicos, se juntan para jugar, familias completas, juegan y participan, y prácticamente todo gratuito, ¿no? Sí, por supuesto, a excepción del Hama, que ahí es un pequeño coste, un pequeño donativo para poder hacer que podamos mantener esa actividad. Exactamente, se trata de que por lo menos no les cueste dinero, ya que vienen completamente, todo gratuito, altruista, vienen a participar, son voluntarios todos los fines de semana aquí, pacientemente, con quien venga. Por lo menos hay algunas actividades que tienen muchas pérdidas de fichitas, se pierden, hay que recuperar ese dinero, hay que comprar más material, y se le pide el simbólico 50 céntimos, creo yo que más o menos cualquier familia puede pagarlo, y se lleva un buen recuerdo, cualquier personaje que le guste lo puede recrear en este Hama Beach. No solamente personaje, también he visto a niños haciendo, por ejemplo, escudos de equipos de fútbol, el símbolo de los Lakers, pues se pueden hacer cualquier cosa con los Hama Beach, cualquier figura que sea dos dimensiones lo hace perfectamente, e incluso hemos llegado a desarrollar cubos con los Hama Beach para hacer huchas. Ahora después ya lo iremos grabando para que sepa todo el mundo de qué juego se trata, o en este caso, cuando juego no es un juego solo, también es una manera de potenciar la creatividad, de concentración, a poner las fichas, o sea que es un juego, la verdad, que está muy bien. Y también fomenta la paciencia el Hama Beach, porque ponerte a poner las cuentas una por una en los sitios, y como te equivoques, tienes que volver a recolocarlas, tienes su paciencia. Bueno, ahora ya también, como estamos haciendo con todo el mundo, le vamos a preguntar por su opinión personal del evento, ya después de cuatro años con nosotros, cómo ha visto la evolución que estamos teniendo, si el trato es bueno, está delante de la televisión, aunque yo sea presidente, tú doy lo que tú de verdad pienses, y ya dependiendo de lo que digas, ya veremos si viene el año que viene o no viene. Bueno, el trato de aquí es genial, está muy bien, la verdad es que disfruto mucho viniendo aquí, el salón la verdad es que la proyección que ha tenido ha sido buena, cada año va a más, y el trato recibido a la asociación, la verdad es que merece la pena volver a repetir el año que viene. Bueno, pues yo no le he obligado, está aquí en la mía, no, en serio, la verdad es que el guardián es muy agradecido porque durante cuatro años, viniendo, durmiendo en el pabellón, después en el albergue, aguantando 12 horas continuas de trabajo aquí, porque al final es un trabajo que ellos hacen voluntariamente, pero es atención a las personas, a los niños y a las niñas. Como se dice, sarna con gusto no pica, nosotros estamos en una asociación para realizar este tipo de actividades, así que 12 horas aquí, se agradece. Si le está con gusto, mejor, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, guardianes, y seguimos con las actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!